Sabah Bueno, pues vamos a probar con el nuevo Sabah V2. Un vinilo que va formidable. A las aguas cales le he puesto así un color natural. A ver si hay suerte, porque con vino y una picada. ¿Vale? ¿Vale? No. 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 Aquí estamos ante un robalo Ya lo veo golpear la superficie Vamos a ver si viene bien enganchado, que es lo importante A simple vista parece que lo tengo bastante fácil para varar Vamos a ver si viene bien Bonita, mira como el Sabah, como el vinilo Sabah, el V2 El Kaki, el color natural ahora mismo, estupendo Vamos a ver si viene bien Bueno aquí estoy con Manuel, por ahora ha entrado esta buena lubina Siempre el recurso de poner un señuelo así, color natural, el Sabah, el V2, color Kaki La verdad es que apenas se ve porque lo ha tragado mucho Lo tragado entero La verdad es que fue una picada bastante profunda y parecía un robalo de mayor porte Pero bueno, está muy bien Está muy bien Bueno, vamos a seguir a ver si hay uno por ahí Aquí con la Mostesur 1092 TR, una acción máxima de 50 gramos y la verdad es que es una caña muy polivalente para todo el año Se veía bien, se veía bien como la trabajaba Sí, no, no, la alcanza Lo que pasa es que la de esa caña tuvo bastante profunda Aquí tenemos a Manuel que tiene la Mousse La 55 máximo Un poquito más fuerte que la de Miguel, pero... Bueno, ese 5 gramos se nota, ¿eh? Una marca que cuando habla de acción, de gramos, simplemente 5 a 10 gramos la verdad es que es una protección que se nota mucho Se nota mucho, ¿eh? Bueno, por lo próximo año, ¿eh? Una maconera ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.